FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Carolina Natero. Me desempeño como jefa del servicio de clínica médica actualmente en el Hospital Municipal de General Diamante. Y quería contarles un poquito mi experiencia en el plan personal de aprendizaje. Primero que fue una experiencia diferente. La realidad es que uno está acostumbrado a otro tipo de cursos y de actualizaciones. Y acá nos permiten enfocar el paciente de una forma diferente y el aprendizaje de una forma diferente. De una manera, a mi forma de ver, integral. Hay todo un grupo de gente que nos acompaña, que nos muestra de qué forma podemos encarar el plan de aprendizaje. Y está basado y organizado para cada profesional. ¿Esto qué quiere decir? El mentor, el tutor que nos acompaña, es una persona que está disponible. Así que no tengan miedo, apóyense a los docentes y a los montadores y aprovechen porque es una oportunidad de aprendizaje diferente y única. ¡Saludos! Mi nombre es Ana Julia Álvarez. Soy médica general. Hice el curso del PPA hace aproximadamente un año. Es tranquilo, es práctico, no es para estresarse. La verdad que es como hablar con, bueno, yo lo sentí así, como con un colega acerca de un caso y que ese colega te dé algunas pautas. Compartí muchos casos clínicos con mi tutora y la verdad que me reforcé bastante y me dio mucha seguridad al momento de pasar mis consultas. FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.